¡Hijos de puta! PINCHE REPRESIÓN, ESTÁ CABRÓN ESTO, ESTÁ MUY CABRÓN ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Mierda, carajo! ¡Hijos de puta, mierda! ¡No la vamos a ir, carajo! No, esto está MUY CABRÓN, PINCHE REPRESIÓN ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, mierda! ¡Hijos de puta, mierda! ¡Hijos de puta, mierda! ¡No mames, carajo! ¡No mames, ve eso! ¡No mames los granaderos allá, güey! ¡Y la gente, allá! ¡Y la gente ha venido nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, madre! ¡Nada, se la ha vencido! ¡Nada, se la ha vencido! ¡Hala, verga! ¡Nos corrieron cabrón del zócalo! ¡Vean cómo dejaron el zócalo! ¡Vacíos! ¡Madreando! ¡Y los están madreando aquí abajo! ¡Hijos de puta! ¡¡Vacíos de puta! ¡Hijos de puta!! ¡ ¡Hijos de puta! ¡P ¡Hijos de puta! ¡Granaderos, putas! ¡Granaderos, putas! ¡Putas, putas, putas! ¡Puntas, putas! ¡Puntas, putas! ¡Y vean cómo dejaron el soco!